Muchos recordarán al icónico Renault R5 conocido cariñosamente como Zapatito en México por sus proporciones de diseño. Este modelo se ganó el corazón de propios y extraños, sin embargo su producción paró hace algunas décadas para dar paso a vehículos más modernos. No obstante, Renault confirmó mediante un video el regreso del R5, sin embargo ahora será un diseño y un vehículo completamente eléctrico con tintes futuristas que llegará en el año 2025 como parte de una estrategia que contempla 7 vehículos nuevos de la marca francesa. Renault buscará lanzar una nueva gama de modelos eléctricos, dentro de los cuales se encuentra el R5. Como es de esperar se mantendrá algunos de los aspectos de diseño originales como las figuras cuadradas y una silueta reconocible. El jefe de diseño de Renault, Gilles Vidal, comentó durante la presentación de este vehículo que elementos como las calaveras y los faros, mantendrán el ADN del R5 y buscarán además conjuntar el resto de trazos futuristas con un sentimiento de nostalgia para los amantes del modelo. Entre otras cosas, los logotipos de Renault se van a iluminar en la noche y contará con un toldo fabricado en materiales reciclados para mejorar su huella de carbono. Renault no mostró el interior del modelo, pero se sabe que va a tener una pantalla transparente en el tablero que va a mostrar mensajes en el camino. El nuevo Renault R5 será el primero de varios modelos pasados de Renault que trasladarán a la modernidad. Ya se tiene en mente también la versión del R4 que también será propulsado por electricidad.